Esta semana en Jerusalem Dateline, Israel y la autoridad palestina celebran la reunión de más alto nivel en más de 10 años y con la retirada de Afganistán completada, donde deja a los que quedan atrás y qué impacto tendrá en Israel y en Oriente Medio. Además, cartas a Dios colocadas en el muro occidental. Todo esto y más esta semana en Jerusalem Dateline. Hola y bienvenidos a esta primera edición de nuestra undécima temporada de Jerusalem Dateline. Soy Julie Stoll, sustituyendo a Chris Mitchell. El sorpresivo movimiento del gobierno israelí para tender la mano a la autoridad palestina está recibiendo críticas mixtas. Y el primer ministro Naftali Bennett recibió presiones de la Casa Blanca para ofrecer ayuda económica. El jefe de la oficina de CBN en Oriente Medio, Chris Mitchell, analiza las razones de ello. En lo que algunos llamarían un giro de 180 grados, Israel ofreció ayuda económica a la autoridad palestina y flexibilizó su bloqueo de la franja de Gaza. Si bien podría indicar un cambio de la política de Israel y Estados Unidos hacia los palestinos, también sería un intento de debilitar a Hamas. Nuestro objetivo declarado es hacer todo lo posible para mejorar la vida de los palestinos, en términos de economía, seguridad, también de autogobierno y también de salud pública y de lucha contra la pandemia. Israel ha aprobado una serie de medidas para mejorar la situación económica. Las medidas incluyen un préstamo de 150 millones de dólares, así como la autorización de permisos de trabajo para 15.000 palestinos adicionales para trabajar dentro de Israel. El movimiento se produce después de una sorpresiva reunión entre el ministro de Defensa, Benny Gantz, y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, la reunión de más alto nivel entre ambas partes en más de 10 años. El antiguo embajador de Israel ante la ONU, Dan Idanon, dice que aunque esta coordinación es necesaria, cree que la reunión de alto nivel estuvo fuera de lugar. Tenemos que recordar que el presidente Abbas sigue apoyando el terrorismo, pagan sueldos a terroristas convictos, y no creo que merezca el respeto que ha recibido el ministro Gantz. Dan Idanon dice que puede haber presión de Washington, ya que la reunión tuvo lugar poco después de la reunión de Bennett con el presidente Joe Biden. Y estoy seguro de que esta cuestión también se planteó en las conversaciones entre el presidente Biden y el primer ministro Bennett. El ministro del exterior, Yair Lapid, confirma que este movimiento no significa que se reanuden las negociaciones. Todavía Lapid dice que Israel no está interesado en debilitar la autoridad palestina. Soy un devoto creyente en la solución de los estados. Creo que es la situación correcta, pero hay que admitir que no es factible en la situación actual. El mayor general Eyan Dangot es el ex coordinador de las actividades del gobierno en los territorios. Cree que la reunión recalca la importancia de la banca occidental para Israel y tiene por objetivo reforzar a Abbas contra Hamas. Hamas utilizó la última escalada de mayo como la cima del interés en la cuestión palestina. Tomaron el liderazgo y se pusieron como los que están, digamos, llevando y sirviendo al pueblo palestino. Mientras la autoridad palestina gobierna en las zonas palestinas de Cisjordania, Hamas está ganando poder ahí. Hamas, que se dedica a la destrucción de Israel, gobierna Gaza desde el 2007, cuando se apoderaron de una facción de la autoridad palestina. No nos interesa volver a Gaza. No nos interesa asfixiar a Gaza con asedios. Solo queremos asegurarnos de que nadie nos dispare cohetes y misiles. Y si Hamas garantiza la paz y la tranquilidad, puede garantizar también la economía, el funcionamiento de la economía y la ayuda humanitaria a la población de Gaza. Israel también está abriendo el paso de Keren Shalom de Israel a Gaza, a todo tipo de equipos y mercancías, aumentando el número de comerciantes autorizados a entrar en Israel y ampliando la zona de pesca frente a Gaza. Varios días después de la reunión entre el presidente Abbas y el ministro de Defensa Israel y Gantz, y menos de una semana después de que el primer ministro israelí, Bennett, regresara de su reunión con el presidente Biden, el presidente egipcio Abdel Fattah el Sisi organizó una cumbre poco habitual para el rey Abulá II de Jordania y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Las conversaciones tenían como objetivo reactivar el proceso de paz en Oriente Medio entre Israel y los palestinos y reforzar el alto al fuego que detuvo la guerra entre Israel y Hamas en mayo. Según un comunicado de la oficina de el Sisi, los tres discutieron la solución de dos estados al conflicto israel-palestino. Todos coincidieron en que los palestinos tienen derecho a un estado con la parte oriental de Jerusalén como capital. Israel se opone a la división de Jerusalén y ha dejado claro que la ayuda económica que presta la autoridad palestina no supone una vuelta a las negociaciones. Estados Unidos cumplió el plazo del 31 de agosto y retiró sus tropas de Afganistán. George Thomas de Sibien echa un vistazo a cómo han terminado las cosas y a qué se enfrentan los que se han quedado atrás. 19 años, 10 meses y 23 días después del inicio de la misión estadounidense en Afganistán, el general de la división Chris Donahue, comandante de la 32ª División Aérea, fue el último soldado estadounidense en abandonar suelo afgano poco antes de la medianoche del lunes en Kabul. La retirada de esta noche significa tanto el final del componente militar de la evacuación, como el final de la misión de casi 20 años que comenzó en Afganistán poco después del 11 de septiembre del 2001. Una misión que no fue barata. El costo fue de 2,471 miembros del servicio estadounidense y civiles muertos. A primera hora de la mañana del martes, los combatientes islámicos talibanes, junto con sus principales líderes, se paseaban por la pista del aeropuerto de Kabul con pleno control y declaraban que el mito de la invencibilidad estadounidense se había roto en Afganistán. Hemos logrado nuestra independencia y hemos podido obligar a los estadounidenses a marcharse tras 20 años de yihad y sacrificio. A lo largo de 18 días, el ejército de Estados Unidos trasladó por aire a unos 123,000 civiles del aeropuerto, incluidos 6,000 estadounidenses en la mayor evacuación de no combatientes de la historia del ejército de Estados Unidos. Aún así, los ciudadanos estadounidenses que querían salir siguen atrapados dentro junto con miles de aliados afganos. Todavía hay un pequeño número de estadounidenses, menos de 200 y probablemente más de 100 que permanecen en Afganistán y quieren salir. Pero hace apenas dos semanas, el presidente prometió quedarse hasta que todos los estadounidenses, incluidos los aliados afganos y sus familias, estuvieran fuera. Si quedan ciudadanos estadounidenses, nos vamos a quedar hasta que los saquemos a todos. Ahora, con las fuerzas estadounidenses fuera, la pregunta es, ¿se convertirá Afganistán en un refugio terrorista de nuevo? Los talibanes dicen que no permitirán que el país sea una plataforma de lanzamiento de ataques terroristas, pero muchos expertos creen que su toma de posesión es un impulso para grupos terroristas como Al-Qaeda y el ISIS. Desgraciadamente, vamos a ver un impulso masivo en el reclutamiento terrorista y la radicalización, basado en la creencia de que los yihadistas primero derrotaron a la Unión Soviética y ahora han derrotado a Estados Unidos. Y las ramificaciones ya están resonando, especialmente en los grupos religiosos minoritarios de Afganistán. En una casa de seguridad de Kabul, Yaudini, nombre ficticio, está escondido junto con otros 12 afganos, desde que los talibanes tomaron el control de la ciudad hace casi tres semanas. Uno de nosotros siempre está despierto durante la noche, siempre caminando y orando, así que si los talibanes vienen y llaman a nuestra puerta, debemos alertar a todos. En una entrevista exclusiva con CBN News, Yaudini y los demás que forman parte de la pequeñísima comunidad cristiana de Afganistán, nos dijeron que no tienen pasaportes, no tienen papeles de salidas emitidos por el gobierno de Estados Unidos, y ahora mismo ven cómo sus esperanzas de escapar disminuyen. Teníamos muchos planes para predicar el evangelio con otros hermanos y hermanas, pero entonces de los talibanes tomaron el control tan rápidamente. Y ahora han sido marcados por los talibanes. Todos los días recibo una llamada telefónica, de un número privado, y la persona me advierte que si me vuelve a ver, me decapitará. Aunque Yaudini dice que no tiene miedo a morir, pide al mundo que oren por su país. Estamos orando para que el Señor ponga a sus ángeles alrededor de nuestra casa para nuestra protección y seguridad. Al volver de la pausa, ¿cuáles son las posibles ramificaciones de la retirada de Afganistán para Israel y Oriente Medio? La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año. A los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Tienes que ver lo que Superlibro tiene en YouTube para ti. ¿Cuánto sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos con el IQ bíblico. ¿Cuántos puntos serás capaz de lograr? Junto a Anita, Luis y Tuercas puedes conocer los elementos y personajes más importantes de la Biblia. En los más, Superlibro te da 5 recomendaciones de las canciones más sonadas en la web. ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí, no te puedes perder preguntas y respuestas. Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Superlibro. No te puedes perder el Superdance. Suscríbete a nuestro canal. La diversión te espera. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar tres versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás cuatro iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. El primer ministro israelí Bennett califica de éxito su reunión con el presidente Biden. La reunión tuvo lugar bajo la sombra de la retirada de Estados Unidos de Afganistán y los ataques terroristas en ese país. Esto es lo que Bennett y Biden dijeron sobre la mayor amenaza de Israel, Irán. Antes de embarcarse en su vuelo regreso, Bennett describió su tiempo con el presidente Biden como una conexión directa y personal basada en la confianza. Hemos alcanzado todos los objetivos del viaje e incluso más allá. Hemos acordado con los estadounidenses un esfuerzo estratégico conjunto para detener la carrera nuclear iraní. Aunque los dos líderes difieren en su enfoque, están de acuerdo en que Irán no debe conseguir nunca un arma nuclear. Pero estamos poniendo la diplomacia en primer lugar y ver dónde nos lleva. Pero si la diplomacia falla, estamos dispuestos a recorrer a otras opciones. Estos mismos días ilustran cómo sería un mundo si un régimen islámico radical adquiriera un arma nuclear. Esa mezcla sería una pesadilla nuclear para todo el mundo. Irán es exportador número uno en el mundo del terror, inestabilidad y violaciones de derechos humanos. Bennett destacó la estrategia de Israel. El primer objetivo es frenar a Irán en su agresión regional y empezar a hacerle retroceder. Y el segundo es alejar permanentemente a Irán de la posibilidad de conseguir un arma nuclear. Gary Lane, de CBN, habló con el embajador Danny Danone, ex embajador israelí ante las Naciones Unidas, sobre cómo la retirada de los Estados Unidos de Afganistán ha cambiado la dinámica en la región, fortaleciendo a los radicales en el Líbano, Gaza e Irán. Embajador Danone, es bueno hablar con usted. Así que, un talibán envalentonado tiene ahora el control en Afganistán. ¿Qué significa esto para Israel? Si se preguntan cuándo Estados Unidos es fuerte, Israel es fuerte. Y con la percepción de que Estados Unidos se está debilitando, nosotros somos más débiles. Estas imágenes que vivimos llegar desde Kabul en realidad dan más fuerza a los radicales de Líbano, a los radicales de Gaza, a los radicales de Teherán. Y creo que la pregunta es si la nueva administración continuará ahora negociando con Teherán y tratará de volver a firmar el acuerdo con Irán de nuevo. Muchos otros grupos terroristas islámicos ven que el ejército más poderoso del mundo fue derrotado y avergonzado por el enemigo contra el que lucharon durante 20 años. Los talibanes tienen ahora el control, así que, ¿qué pasa con el grupo terrorista de la frontera norte de Israel? Hablamos primero de Hezbollah. ¿Espera que hagan un movimiento o son demasiado débiles financieros y políticamente para atacar a Israel en este momento? La cuestión es la percepción de la fuerza y poder. Ya sabes, serví como viceministro de defensa y aprendí que no se trata de la fuerza real que tienes, sobre el número de tanques o varias cosas. Es solo percepción y realmente creo que la percepción es que Estados Unidos es más débil. Y las personas sentadas en Beirut, el jefe de Hezbollah, saben que tomaremos represalias. Les atacaremos y creo que lo saben muy bien. Así que se lo pensarán dos veces antes de desafiar a las fuerzas de defensa de Irualí. Otra cosa, políticamente saben que la gente de Líbano les culpará de las consecuencias, así que no sé qué pasará. Y además, hay que entender que la gente de Hezbollah y Beirut no deciden. Reciben órdenes de Teherán, así que los radicales decidirán cuándo será el próximo conflicto aquí en el norte. Esa es la gran preocupación, ¿no? Lo que va a ser Irán, y sé que su primer ministro, Naftali Bennett, se reunió recientemente con el presidente Biden en la Casa Blanca y Biden dijo que no permitirá que Irán posea un arma nuclear bajo su mandato. Pero, ¿cómo puede Israel confiar en su palabra si muchos de los aliados de Estados Unidos se sienten abandonados? Se sienten defraudados por la precipitada retirada de Afganistán. ¿Puede confiar en su palabra? Tenemos que confiar en nosotros mismos. La historia nos ha enseñado que tenemos que ser nosotros los que aseguramos el futuro y nuestro bienestar. Y creo que tenemos un motivo para preocuparnos porque la nueva administración ha reconocido que está dispuesta y deseosa a firmar un acuerdo con la administración de Teherán. No sé por qué, pero ahora la única razón por la que no tenemos un acuerdo es porque un pequeño barco de Teherán no va a negociar realmente con Estados Unidos. Espero que se mantenga esta situación porque lo último que queremos es otro mal acuerdo que permita a Irán ser nuclear y que les permita enviar a sus representantes armas de financiación. No queremos que se haga realidad. Muchos estadounidenses creen que Israel puede verse obligado a actuar solo contra las armas nucleares iraníes. El primer ministro Bennett sugirió que Israel tomará medidas contra la República Islámica poco a poco. Entonces, ¿cómo podría detenerlo sin el respaldo y el apoyo militar de Estados Unidos? ¿No lo necesitan? Tenemos la capacidad de defendernos y si no tenemos otra opción, lo haremos nosotros mismos. Lo hicimos en el pasado. Quiero recordarles cuando destruimos el reactor nuclear en Irak, el reactor nuclear de Siria. Esperamos que no sea solo Israel quien se enfrente a los radicales de Irán, pero si nada los detiene, estaremos ahí para detenerlos. Próximamente, la fiesta de las trompetas y el toque del chofar. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Mientras te lava las manos, canta conmigo la siguiente canción. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados, oíse mi Señor y Salvador. Recuerda siempre, lava tus manos correctamente. Estamos entrando en una temporada especial de fiestas bíblicas. Estas fiestas judías tradicionales comienzan con Rosh Hashanah, el tradicional año nuevo, e incluyen Yom Kippur, el día de la expiación. Pero hay algo más en esta temporada y la Biblia señala el camino. El jefe de la oficina de Oriente Medio de CBN, Chris Mitchell, nos cuenta por qué. Rosh Hashanah significa literalmente cabeza del año, el año nuevo, pero bíblicamente es mucho más que eso. En el libro de Levítico se le llama Yom Hateroah, el día del toque de las trompetas o cuerno del carnero, el día del juicio. La única mitzvah es el único mandamiento durante el Rosh Hashanah en realidad de escuchar el sonido del shofar, así que todo el mundo se reúne en la sinagoga para escuchar el sonido del shofar. Huir el sonido del shofar es algo que conecta a la gente con su alma. El sonido del shofar está destinado a recordar al oyente que se arrepienta de sus pecados y que arregle las cosas con sus hermanos y hermanas. Los rabinos dicen que la reconciliación con Dios y el hombre confundirá al enemigo. El shofar es un instrumento musical hecho de un cuerno. Es el instrumento musical más antiguo y los judíos ortodoxos se han comprometido a escuchar el sonido del shofar durante el año nuevo, nuestro día de juicio. Como parte de un negocio de dos familias, el Irribak es un fabricante de shofares de tercera generación. El proceso es afilar, pulir, abrir una boquilla y esto es rápido, pero requiere mucha experiencia y de mucho trabajo manual porque cada cuerno es de un tamaño diferente, un grosor diferente. Así que hay que tener experiencia para hacer un buen shofar. El cuerno de carnero se utiliza como el shofar tradicional porque cuando Abraham mostró su voluntad de sacrificar a su hijo Isaac, Dios proporcionó un carnero para ser utilizado en su lugar. En realidad todos los tipos de cuernos son kosher, excepto la vaca. Esto es porque el pueblo judío no quiere recordar a Dios la época en que Israel adoraba al becerro de oro en el desierto. Además de los tonos distintivos de los diferentes cuernos, hay tres diferentes tipos de sonidos. El toque del cuerno se hace en las sinagogas y en el muro occidental cada mañana durante un mes antes de la fiesta para dar tiempo suficiente para el arrepentimiento. Tú y yo sabemos que necesitamos muchos recordatorios en nuestra vida diaria para arrepentirnos, para pensar en las cosas de Dios. Es como un despertador para el alma. Ribach dice que no solo los judíos son los que suenan el shofar. Vendemos el shofar a todo el mundo. Lo vendemos a los judíos, a los cristianos, a los mesiánicos, a los evangélicos. Rosh Hashanah es la fiesta del séptimo mes, pero la tradición judía representa el año nuevo. En la coronación de los reyes de Israel, los shofares sonaban, a menudo en el mundo cristiano. Los shofares se soplan durante todo el año, pero el judadismo y en la práctica judía, los shofares solo se soplan durante un tiempo muy limitado a lo largo del año. Durante este tiempo, el mes de Elul y el Rosh Hashanah. Boaz Michael, fundador de First Fruit of Zion, dice que es un presagio para los que creen en Yeshua, Jesús. Y nos dicen algo, nos están hablando, nos están recordando algo, y una de las cosas que nos recuerdan es la creación del mundo, la venida del Rey, el Rey Mesías, un día en este tiempo, la coronación de su reino aquí en la tierra. Esto es lo que el shofar nos recuerda, y nos habla cada día cuando escuchamos ese sonido. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalén. Más adelante, las cartas para Dios que llegan a Jerusalén son colocadas en el muro occidental. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos en cargo al 1-800-707-1000 o visite cbn.com, Jerusalén Deadline, y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Tienes que ver lo que Super Libro tiene en YouTube para ti. ¿Cuántos sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos con el IQ bíblico. ¿Cuántos puntos serás capaz de lograr? Junto a Anita, Luis y Tuercas, puedes conocer los elementos y personajes más importantes de la Biblia. En los más. Super Libro te da 5 recomendaciones de las canciones más sonadas en la web. ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí, no te puedes perder preguntas y respuestas. Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Super Libro. No te puedes perder el Super Dance. Suscríbete a nuestro canal. La diversión te espera. La edición educativa de Super Libro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Super Libro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año. A los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Super Libro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Si quieres enviar una carta a Dios, ¿a dónde la envías? A Jerusalén, por supuesto. Mira lo que pasa con esas cartas y oraciones sinceras cuando llegan a Jerusalén. Cada año, centenares de personas de todo el mundo dirigen cartas a Dios y las envían al correo de Israel. Estamos manteniendo una tradición con la autoridad postal. Como parte de una tradición anual, esas cartas se colocaron en las aberturas del muro occidental, ante la fiesta de Rosh Hashanah de la próxima semana. Aquí, junto al muro occidental, sabemos que Dios dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Aquí es el lugar donde se elevan oraciones de todos. El rabino del muro occidental, Shmuel Rabinovich, dice que le piden a Dios que escuche y responda a las oraciones. Querido Dios, por favor, acaba con la pandemia de corona y haz que mis padres me compren un iPhone nuevo y un altavoz JBL. Escribe Aaron desde Alemania. Perdóname, padre mío, he sido incapaz de arrepentirme. Por favor, cuida del alma de mi difunto marido y de los vivos en la tierra. Escribe Silvia desde Ecuador. Querido Dios, por favor, trae nuevos amigos a mi vida y dile a mi familia que me ayude, porque la mayoría de nosotros no nos hablamos y no tengo a nadie con quien hablar. Escribe Ana, una madre soltera de Canadá. El director de correos de Israel, Danny Goldstein, dice que la autoridad postal está a favor de ayudar a las personas que no pueden estar aquí a llevar sus oraciones al muro. La oficina de correos solía llevar bolsas de cartas al muro occidental. Ahora que la gente puede enviar sus peticiones por la tecnología no es tanto. Pero aún así hubo un aumento del 30% este año con respecto al año pasado. La gente suele venir a orar a Cotel, pero ahora le resulta difícil llegar hasta aquí, por lo que están enviando más cartas. Goldstein dice que la pandemia mundial ha llevado a muchas personas a pedir a Dios buena salud. Sanación y a volver a sus rutinas normales. Queremos desear a todos nuestros espectadores judíos Ahzame Ash Shana Tovah unas felices fiestas y un buen año nuevo. Eso es todo por esta edición. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también puedes acceder al contenido de CBN a través de nuestras noticias de CBN y otras aplicaciones de CBN. Y no te olvides suscribirte a nuestros envíos de correo electrónico para seguir recibiendo todo nuestro emocionante contenido de CBN. Soy Julie Stoll. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Dateline.